Es tiempo de ver colecciones de moda en Simplemente Corrientes, pero antes de ver este material, un cariño para el contador Daniel Serial que cumplirá años el 4 de octubre. Este fin de semana la propuesta de Rafinata, que será presentada este domingo en el Tedesville Show de AVE Accesorios, a beneficio de Alsec, incluye cuatro tendencias que se identifican con un estilo para cada mujer. Para las más jóvenes como Luna, le ofrecemos este pantalón de jean chupín en una tonalidad shocking, el rosa chicle, que se acompaña con el suéter tejido calado de color natural, ideal para los días más frescos. Los vestidos dibujan la silueta de la mujer y son la expresión máxima de la femineidad. En esta temporada todos los largos son viables y este diseño de tendencias vintage, que combina estampas florales y geométricas, se define en el binomio de blancos y negros. Lleva como único accesorio una gargantilla plateada. Otro vestido, en este caso de diseño corto que desfila Luna, en textura de seda, armonizando tonalidades fucsias blancos y negros, una tendencia que se impone en la colección primavera-verano. En la vista final, la responsable del espacio de moda, Mabel Bernardes, ofrece para una noche de fiesta, una maxifalda en una composición de gaza, muy original por sus estampas, en tonalidades verdes y lilas. Se armó el conjunto con el bustier formateado con ballenitas, en textura de gros con spandex negro, en cuyos cotes se luce la gargantilla. El faular de gaza plisada con volados, oficia de prenda de abrigo tenue. Le contamos las formas de pago, 20% de contado efectivo, 15% de bonificación con débito, tres cuotas con tarjeta de crédito y jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con Ahora 12.